Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud anunciaron que Argentina y Brasil fueron seleccionados para albergar a los primeros centros de desarrollo y fabricación de vacunas contra el coronavirus con tecnología de ARN mensajero en Latinoamérica y el Caribe. Como parte de una iniciativa que busca reducir la dependencia de suministros extranjeros y allanar el camino a una inmunización más equitativa en toda la región. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, expresó que pueden trabajar todos juntos para beneficiar a todos los países de la región. Esto es una inversión estratégica. Destacó al efectuar el anuncio en una conferencia virtual de la organización en la que participaron ministro de ambos países y también funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Brasil, fueron seleccionados el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil y por Argentina fue elegida la empresa privada biofarmacéutica Synergium Biontech, que a su vez se asociará con la compañía de biotecnología MaxBienx para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna, explicó el funcionario. La tecnología de ARN mensajero es utilizada en la fabricación de las vacunas Pfizer y Moderna. Se trata de un nuevo tipo de vacuna con una tecnología revolucionaria, ya que no contiene ningún virus y no puede causar una infección accidental. En cambio, emplea parte del código genético para enseñar al sistema inmunológico a reconocer las proteínas presentes en la superficie del virus y lo prepara para atacarlo en caso de contagio. La Organización Panamericana de la Salud dijo que pondrá a disposición de Brasil y Argentina un grupo de expertos internacionales especialistas en los diferentes aspectos del desarrollo y la producción de las vacunas. También los acompañará en el proceso productivo y regulatorio. No obstante, manifestaron que la idea es que no solo se fabriquen vacunas contra el COVID-19, sino otras también, y que sean distribuidas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS. Para ello, será necesario que los laboratorios pidan una autorización de uso de las dosis a la Organización Mundial de la Salud. La OPS no especificó cuándo empezarían a funcionar estos centros ni cuántas vacunas fabricarán. Los funcionarios dijeron que se trata de un proyecto a largo plazo que busca también el desarrollo de insumos farmacéuticos y médicos necesarios para la manufactura de las dosis. Las Américas ha sido la más afectada por la COVID-19 a nivel global hasta la fecha, con 87.6 millones de casos registrados y más de 2,16 millones de vidas perdidas. La distribución de las vacunas sigue siendo desigual y pocos países de la región han alcanzado el objetivo de vacunación de 40% de la población establecido por la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.